Son relatos del más allá Frente a la muerte Manuel, dale más despacio, ¿cuál es la prisa? Nada, nada, que ya quiero llegar, mañana tenemos que regresar temprano ¡Manuel, cuidado! Se encontraban a la mitad del camino Cuando ocurrieron cosas que cambiarían su vida para siempre ¿Viste eso? Sí, 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 pero... Por la carretera se habían cruzado en su camino un par de criaturas Un niño y una niña Ambos no rebasaban los ocho años de edad ¡Ves, te dije! ¡Por poco los atropella! Pues sí, pero ¿viste su ropa, su aspecto? Ay, no sé, como por dioseros A estas horas de la noche, en medio de la carretera Oye, pobre niño, ¿no? ¿Pero dónde están? No sé, yo los vi muy rápido Solo al momento en que cruzaron y se metieron entre la maleza Mejor vámonos de aquí Tengo miedo Aquella pareja no quiso investigar más Encendieron el auto Y retomaron el camino Manuel, ¿huele eso? Huele como a un animal muerto ¡De guías! Pues sí, yo creo que de seguro lo que vimos no eran niños Sino un par de perros O coyotes Bueno, con este cansancio Ya hasta estoy alucinando Igual le pegué a uno y eso es lo que huele De cualquier manera, revisan el asiento de atrás A ver si no hay nada Cuando la mujer volteó su mirada al asiento trasero Vio con terror que en él venían sentadas aquellas criaturas ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Por el retrovisor, Manuel vio lo mismo que su mujer Aquellos niños con una apariencia demoníaca Su piel válida y llena de moretones Arañados del rostro Sus ropas podridas y sin ojos En lugar de estos Horribles agujeros que dejaban ver su esqueleto Cuando el auto detuvo su marcha a la orilla de la carretera Alejandra y Manuel voltearon de nueva cuenta al asiento trasero Y ya no había nada Aquellos niños habían desaparecido Amor, ¿viste lo mismo que yo? Claro que lo vi, pero... Pero mejor vámonos ya No vayas a que nos pase algo peor La pareja siguió su camino Llegaron a su casa y quedaron dormidos sin comentar lo sucedido A la mañana siguiente A la mañana siguiente retomaron el camino de regreso a Caldillo Mira, Ale, aquí fue donde vimos a los niños ¡Espera, Manuel! ¡Párate! Mira, ¡ah, caray! ¿Qué hay ahí? Algo extraño se veía a pocos metros del asfalto Alejandra y Manuel bajaron de su coche Se acercaron poco a poco Y descubrieron entre la espesa maleza Un par de cruces Las cuales indicaban la muerte por atropellamiento De dos niños Justo en ese punto Hicieron un par de oraciones por el alma de aquellos inocentes Y jamás han vuelto a ver nada parecido Ahora Si tú no quieres vivir esta experiencia Lo mejor será que cuando pases por ese lugar Te decidas hacer una oración por aquellas criaturas Si no es que quieres que te acompañen en tu viaje Postrados En el asiento trasero Rafa Universal Viviendo El día de muertos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si no es que te acompañará Pero no es que te acompañará Es en un lugar defaaturas